Yo pienso que son estos niños, los campeones de la vida, de poder difundir estas causas por todo el país, fuera del país, que está bueno que la gente, las empresas principalmente, se entiendan de esta gran enfermedad que tienen estos niños, que estaría bueno difundirlo y la única manera que lo puedo hacer es con mis piernas. He aprendido tantas cosas estos niños, son tan fuertes que tú sabes que ellos me hicieron fuerte. Yo soy una persona que comencé a los 48 años a correr, tengo 60, en 12 años he preparado mi mente y mi físico de una manera que no se puede creer, gracias a los niños. La motivación es todo, para salir a estrenar, para salir a estudiar, para salir a trabajar. Motivación utilizamos todos y tenemos mucha motivación por estos niños, ¿no? Por lograr cosas, mejorar un poco su calidad de vida, pero cuesta, cuesta mucho. Poder conseguir oficiante, ¿no? Para esta causa, ¿no? Hasta que Dios me diga que tenga fuerza de poder correr. Yo creo que me siento bien con mis 60 años. Es más espiritual lo mío que lo físico cuando corro, porque no siento dolor cuando corro. Tengo dolores, por supuesto, pero el dolor se transforma en otra cosa que no te lo puedo explicar. Es algo muy personal que lo tengo adentro y no sé cómo explicártelo. Yo creo que lo puedo superar siempre el dolor y el dolor de esos niños son terribles. Entonces tú me mirás ahora que no puedo caminar y yo no puedo hablar con esos niños de mis dolores porque me daría vergüenza, porque mis dolores al lado de ellos no serían nada al lado de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ! ¡Gracias !